Esta es la banda Estrella de Cinaloa De Germán Lizárraga Muchas gracias Hola mi gente muy buenos días Pues ya estamos muy contentos aquí en Guadalajara Con nuestro gran amigo y compañero El gran autor aquí Clave Germán Lizárraga Muy contentos de estar aquí juntos todos Y me comparen, me hay que no, pues sus comparen Muy contentos de iniciar la gira de promoción Aquí en Guadalajara Agradecemos a todos los medios por recibirnos con los brazos abiertos Y esperemos que disfruten Todo este contenido para nosotros Don Germán Lizárraga aquí Clave Yo realmente feliz, muy feliz De estar al lado de nada más ni nada menos Que del patriarca de la banda Don Germán Lizárraga Feliz de acompañarlos En esta gira maravillosa que estamos Realizando, Dios lo bendiga México, con todo mi corazón Los amo La verdad ya lo dijeron todos ellos Estamos muy orgullosos de empezar Con aquello derecho aquí En Radio La Mejor Con nuestro amigo Carlos Martínez Que todos los conocemos Con el Bolas Muy contentos Empezamos la gira aquí Vamos a estar hasta el próximo miércoles En esta gira En esta gira Nos lo estamos promocionando Con mucho gusto La canción Los hombres no Y dice que los hombres Tuvimos el honor De compartir Con nuestro gran amigo Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Saludos ¡Tuya! 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 Díganme bola, no me pase nada Yo me agüito Toda la vida me han dicho bola Díganme bola Así me dice toda la banda Veníamos comentando eso Veníamos comentando Ahorita que veníamos llegando así Díganme bola, compadre ¿Cómo te hablamos? ¿Qué? ¿Cómo le diremos? ¿A Carlos o Bola? Si quieren le pueden decir Don Bola ¡DON! A mí me grabaron Primero los trajeros del norte Cerrando los ojos La... El nuevo empezado Bueno, un tanto Y después La banda El Limón Me grabaron mi abeja reina Hola, carnalito Realmente muy feliz Muy contento De estar con ustedes La felicidad inmensa Estoy como perro con cinco colas ¡Feliz! ¡Muy feliz! ¡Cabá! Aquí les presento Al patear Caravanda Estrella Sinaloa Mujer Mando y Lizárraga Cantándoles mi canción Le digo a la cara Los hombres no deben llorar Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted 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 Me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Mira, estamos aquí, mira Después de un tiempo A quitarme el centro de la rola Agradecimos que nos den oportunidades Y presentaron Nuestro nuevo material Que se llama Los hombres no deben de llorar Desde luego Tengo con la presencia De nuestro gran amigo Kim Clave ¿Quién no conoció esa canción? Por allá Años cuando nosotros éramos jóvenes Ahora lo venimos a presentar Ahora Con la banda estrella Sinaloa De tu amigo Germán Lizárraga ¿Cómo la ves? Y miren ¿Quién me está atendiendo? Hola Ahí está, miren De toda la vida De toda la vida De toda la vida Usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñar Hola amigos Yo soy Miguel Hinojo Bocalista de la banda estrella Sinaloa De Germán Lizárraga Estamos aquí presentes En la que buena En el mercado Alcalde En Ciudad Guadalajara Muy contentos Vamos a ver la siguiente dinámica Ahorita los vamos a explicar más adelante ¡Huyas! ¡Huyas! ¡Macizo! 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 ¡Muyas! Muy contentos La verdad De estar aquí con ustedes En la que buena A todas las personas Pues los que nos están escuchando A través de la que buena Vénganse Porque ya estamos aquí ¿Cómo estás? Hola chiquilina ¿Cómo te va? Realmente muy feliz De estar contigo Con toda la gente Que buena Desde aquí De Guadalajara Dicen que los soles Dicen que los soles No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Condenerme llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar ¡Bravo! Cerrando los ojos, me puse a llorar, cerrando los ojos, me puse a llorar. Mi corazón lloró, ella no contestó, pasan mis días sin ver, por este amor quemándome. Mi corazón lloró, ella no contestó, pasan mis días sin ver, por este amor quemándome. Mi corazón lloró, y también se alegró, al escuchar la voz que me atendió. Dime, si vas de vacaciones, como el año pasado, a las playas del mar. Oh sí, me gusta bañarme y ahora tracenadar. Pero dígame cómo, que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones. ¿Estás escribiendo una canción o qué? Una frase para las mujeres. Ya me tienes loco, que me parezco a ti, que me parezco a ti, no, 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 no. Oye, ¿cómo estás, René? Y a mí me dicen, señor Lizárraga. ¿Qué tal? ¿Cómo se hagan? Ahí le va, hermano Lizárraga. Y de quien lo ocupe del trono, mi viejo, de chulano. ¿Qué van a contarle al viejo que no haya sabido? No es este camino que no tenga recorrido, es gente de rancho. Viro complicado, que se dé por vencido. Y es el heredero y ahora nadie lo destrona, su padre fue el más grande del imperio en Sinaloa. Un hombre famoso, que fue poderoso, le dejó la corona. Se escucha sonar la banda y empezó la fiesta, Germán Andaledre.